saludos amigos del equipo perro zorro estos días han sido días un poco complicados por todo lo que estamos pasando y también hemos hecho algunas aventuras un poco extremas así que hoy era un día para relajarse y estaba buscando el mejor lugar y alguien me habló mi pana leo me habló del señor román hurtado y una interesante iniciativa que tuvo de hacer en su finca así que bienvenidos a la finca de don román hurtado para llegar a esta finca tenemos que llegar hasta zamora huaico y desde ahí tomamos la calle río santiago que va siguiendo la quebrada de minas es una calle bastante bonita la única novedad del camino es que al llegar a esta bifurcación tome siempre el sendero hacia la izquierda viniendo de zamora huaico la finca queda hacia el sector de la izquierda y en la segunda entrada vas a encontrar esta desvío característico con forma de u pues por ahí vamos a seguir caminando a ver en cuánto tiempo llegamos bueno y luego de una caminata de aproximadamente unos 25 minutos llegamos a la finca de don román murtado aquí está él recibiéndonos muy amablemente muy buenos días a todos y gracias por venir a una toma de ese lugarcito que lo he hecho con mucho sacrificio y trabajo este lugar lo tengo más o menos unos 40 años es una digamos una herencia de mis papacitos ya fallecieron hace unos 10 años entonces yo he quedado yo soy el bello de todo esto y he quedado he hecho todo esto no a puro sacrificio como van a ver son 11 piscinas que tengo en la cual tengo peces solo rústicos por el momento pondré a futuro tilapia o trucha bueno veré que es lo que voy a hacer no y como ven son piscinas naturales es lo llamativo del lugar como que vienen a visitarme se admiran aquí ustedes no ven no membrana ni tampoco cemento son piscinas naturales que más bien yo de repente las tengo para limpiarlas y ella solita se llena sale agua de adentro en esta piscina se llamará la piscina solitaria como ven es una piscina como que se aparta de todo el resto pero es una belleza de piscina es una de mis mejores piscinas que ya he hecho esta es otra piscina que le he hecho no es una piscina muy bonita es de la cual quiere dejar una isla y según los otros que saben mucho de energías me he dicho que haga pasar a la gente que está un rato en la isla porque eso es totalmente bueno muy bueno para tener esta belleza como ven yo he hecho todas las piscinas sin topar sin topar las raíces de los árboles yo soy colorista cérrim entonces todo esto lo he hecho sin sin dañar tratar de dañar a la vegetación como tú puedes ver puede firmar y está una pucha de el langache del pájaro ingeniero que se le llama don román ha construido este lugar con sacrificio y cariño para todas las personas que lo visitan como ustedes pueden ver hay todas las comodidades que se puedan desear en un lugar rústico don román y las personas que quieran venir a visitar su maravillosa finca que tienen que hacer llamar a mi número que le voy a dar 0 9 59 60 41 83 para de ponernos de acuerdo pueden venir disfruten de este lugar que es un poquito atrayente no que es un lugar muy sencillo y es porque lo sencillo de repente es la belleza de la vida no todos pueden venir es un rato ya que estamos en la ciudad a muy pocos pasos muy poco más se puede decir de la ciudad aquí no necesitan ni siquiera de vehículos pueden venir a visitar y para complementar la belleza de este lugar nos encontramos con esta hermosa cascada en la cual fácilmente te puedes dar un baño y si ustedes padecen de estrés como yo don román me ha dado una recomendación increíble que es caminar descalzo en este lugar al ser un lugar completamente descontaminado pues permite la relajación creo que es pertinente hacer una aclaración amigos este es el tipo de destino de relax de pronto a veces nos gusta buscar destinos de ir a echar desmadre y ese tipo de cosas pero cuando deseas venir a este lugar es para relajarte y para respetar la relajación de las demás personas muchas personas vienen aquí simplemente para sentarse un momento y disfrutar del silencio así que toma tus precauciones cuando preparas tu viaje y ven a relajarte